Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en este programa especial fin de temporada. Un programa que queremos que sea significativo, ya que estamos en la CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, que sea un poco resumen de cómo va la cosa en todo nuestro ámbito. Pero, lógicamente, no iba a estar yo solo en este programa, porque aquí yo simplemente soy un hondarreño más. Pero nos traemos, como siempre, a nuestra amiga Leo. Muy buenas, Leo, hondarreña. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Y como no podía ser de otra manera, nos hemos traído a nuestro querido invitado, a Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, que es el mejor que nadie, nos puede dar una visión, una perspectiva de todo lo que acontece en nuestro ámbito, en esta Andalucía, Ceuta y Melilla. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Salud, compañeros y compañeras. Pues nada, vamos a meternos en este fregado, vamos a meternos ya en harina, con una pregunta que creo que es de obligado cumplimiento. Ahora que ya salimos, va a haber unos días de descanso en Onda Barricada, porque creo que nos merecemos las vacaciones y la conciliación, que es lo que procuramos tener siempre todos los compañeros que estamos en el secretariado permanente y en toda la CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Y me gustaría que nos hicieras un balance de lo que llevamos de 2020. ¿Cómo se ve la situación desde tu perspectiva? Bueno, la verdad que 2020 ha sido hasta ahora un año atípico y creemos, considero, que el futuro hasta final de año no va a dejar de ser una cuestión bastante rara. A nadie se le escapa de que hemos estado por unas decisiones políticas metidos en casa, confinados, algo que ahora parece que no ha dado muchos resultados si nos atenemos a los datos que desde los distintos gobiernos se están dando con los nuevos contagios y la expansión del virus y demás. Pero, bueno, lo cierto es que hemos pasado esta época, hemos tenido que irnos adaptando poco a poco a convivir con ese virus o por lo menos con lo que nos cuentan de lo que está pasando con el virus, porque difícilmente vamos a poder saber lo que es la realidad absoluta de lo que hay detrás de todo esto. Que se habla desde guerras biológicas hasta, en fin, inventos, ¿no?, entre los chinos y Estados Unidos para sus propias guerras comerciales. Pero, como decías, no vamos a llegar a saber nunca la realidad de esto porque ya se encargan de tenerlo todo atado y bien atado. Como organización, ¿qué balance hacemos? Pues la verdad es que hemos tenido roto el plan de trabajo, por así decir, que tenemos diseñado porque que el 14 de marzo, pues, nos rompieran la dinámica de trabajo, de elecciones sindicales, de actividad sindical en las empresas, incluso de nuestras propias reuniones orgánicas, la verdad que eso nos ha descontrolado un poco, ¿no? Es verdad que también eso nos ha llevado a que tengamos que suspender actividades propias nuestras como la propia escuela libertaria. En definitiva, el balance de este año no puede ser positivo en el aspecto social, económico, nos cuentan que es un desastre, aunque para las empresas no le ha ido nada mal. Y los trabajadores y trabajadoras veremos a partir de la vuelta de ahora, del verano, cómo vamos a empezar a sufrir, pues, nuevas agresiones, que de hecho ya se están dando, con expediente relación de empleo, eres puros y duros, al margen de los objetos que ya todo el mundo conoce y que les ha servido, como decían las empresas, para ir sujetando el asunto y que no les cueste nada, ¿no? Estoy convencido de que en el momento en que el gobierno diga a los ERTE han llegado hasta aquí, a partir de ahí es cuando vamos a ver la cara madura de la patronal. Y los trabajadores y trabajadoras estamos condenados a organizarnos si no queremos volver a pagar esta crisis en la que el sistema nos ha imbuido y por eso decimos que no pagamos más crisis y es otra de las cuestiones que, como balance, decimos que hemos sido capaces en nuestra territorial de organizarnos con otros sindicatos combativos, con organizaciones y administraciones ecologistas, con colectivos sociales para montar ese espacio de lucha para prepararnos para lo que viene y, como decían, no pagamos más crisis, creemos que va a ser el referente de lucha la clase trabajadora desde ya, ¿no? Ya lo hicimos del primero de mayo, ya conoce el espacio como tal, incluso a nivel estatal y a nivel andaluz, pues desde luego nos debe servir, como decía, como referente de, como el pegamento que haga que confluyan en este espacio, pues toda la lucha, despidos, reivindicaciones que nos lleven a intentar hacernos más fuertes y plantar cara al sistema capitalista, que no dudemos que cuando hablan de revolución, lo que dicen, los políticos es implantar lo que ya teníamos, o sea, no es cambiar nada, no es salir del sistema, sino es volver a meternos en el sistema capitalista para que seamos sumisas e insumisos y lo tengan todo controlado a través del capital y el dinero. Pues de todo lo que nos comentas, Erte, la situación sociolaboral actual que tenemos en Andalucía, Ceuta y Mirilla, ¿cuál es la que se presenta? Bueno, es variopinta, ¿no? Tenemos unos índices de desempleo totalmente disparados. Tenemos a miles de compañeros y compañeras en expedientes de regulación de empleo temporales. Tenemos a una patronal absolutamente inmersa en seguir incumpliendo la legalidad y abusando de las prestaciones públicas, en este caso con los ERES y ERTE. Son múltiples las denuncias que hemos tenido que hacer sobre ERTE fraudulentos, ERTE, que luego tienen a trabajadores y trabajadoras haciendo horas extraordinarias, que están pagando en negro, incorporan a los trabajadores y trabajadoras parcialmente de los ERTE y luego le hacen hacer horas extraordinarias en negro. En definitiva, bueno, la patronal andaluza, diremos, y española, no tiene arreglo, hay un pirateo terrible y, bueno, pues nos estamos encontrando con eso. Y con eso y con que la administración no es capaz de atacarlo. Porque, por una parte, faltan medios, no dudamos en que la expedición de trabajo no tiene todos los medios que se requerirían, pero, por otra parte, creemos que el gobierno tiene bastante miedo a la patronal. Y nos remitimos a todos los acuerdos que han ido haciendo siempre para tener a la patronal contenta, siempre para que la patronal esté dentro de esos acuerdos, con lo cual, bueno, nos tiene que dar mucho a pensar a todos los trabajadores y trabajadoras de esa concertación que tanto les gusta decir y que, desgraciadamente, va de la mano de unas organizaciones que ya no les gusta llamarse sindicatos y que, como interlocutores sociales que se han apropiado de ese nombre, pues nos someten a toda la clase trabajadora con sus decisiones, por supuesto, sin preguntarnos a nadie. Son decisiones que toman entre tres, cuatro señores, entre el gobierno, patronal y sindicato, sin preguntar a ni uno solo de los trabajadores y trabajadoras por su futuro. Vemos con bastante miedo que puede pasar en el pasto de Toledo, donde se está hablando de volver a alargar la edad de jubilación, incluso de bajar pensiones. Vemos cómo el personal de las administraciones, funcionarios y demás, pues ya se están congelando los salarios de este año, no se aplican las subidas salariales pastadas, y vemos cómo se están dedicando únicamente a hacer políticas de ruedas de prensa a través de los medios de comunicación, de que lo bien que lo están haciendo, de que han gastado no sé cuántos millones de euros de Europa y que con eso ya está todo solventado, pero es solamente marketing, porque la realidad la vivimos en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en las colas del hambre, las vemos cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social no da abasto para que la gente pueda solicitar el ingreso mínimo vital, que por otra parte ya decíamos desde CGT que esa no era la solución y que seguimos apostando por la renta básica, y en definitiva la podredumbre del sistema que, insisto, lo que decía antes, no quieren que nada cambie, quieren que el capitalismo siga siendo el que marque las pautas, y desgraciadamente los ciudadanos y ciudadanas estamos viendo como aquellas ilusiones que muchos de nuestros compañeros y compañeras de clase se hicieron al votar en unas elecciones a lo que se suponía un partido progresista, pues rápidamente se está desvaneciendo y, bueno, no dudan ya en llegar a acuerdos PSOE, PP y Podemos para intentar decir que todo va a ir muy bien, pero siempre pagamos los mismos y las mismas, ¿no? Los de abajo, los que, si nos movemos, los de arriba se caen. Bueno, hay una cuestión en esto que dice, yo creo que, bueno, lógicamente compartiría muchas de las cosas que dice, pero yo estoy plenamente de acuerdo en lo que estás hablando, en que se nos presentan duras, ¿no? Y que se han presentado duras también en este año atípico por una cosa que se llama confinamiento, nos confinaron, nos sacaron de las empresas, nos sacaron prácticamente de la lucha, ahora vuelven a amenazar con otro confinamiento que en esta situación extremadamente grave en la que nos encontramos a nivel sociolaboral, como muy bien has descrito, bueno, puede llegar a ser un desastre máximo cuando llegue el final de los ERTE, vamos a ver, pero claro, es que sindicatos como la CGT, acostumbrados a luchar en la calle, al apoyo mutuo, a hacer acciones llamativas y tal, confinarnos en casa, porque claro, no es una cuestión de decir, no, es que se puede hacer la labor, claro, se puede hacer la labor de ir a seguir como se ha estado haciendo, de ir a atender trabajadores, pero esa labor de puño, de estar en la calle todo el mundo junto, de poder presionar a las empresas, sobre todo con el telemarketing y tal, se ha visto afectada, y hay gente que no, porque la CGT ha estado ahí, indudablemente ha estado ahí, la CGT Andalucía, que, o sea, el próximo confinamiento que pueda venirnos, porque la gente tenga esperanza, oye, que mira, que nos podemos mover de otra manera, pero nos podemos mover, o no. Bueno, yo estoy convencido de que no van a volver a confinarnos, por lo menos generalmente, ¿no? Pueden darse quizá confinamientos parciales, de pueblos, barrios, ciudades, en función de cómo nos quieran contar que va la implantación del virus, ¿no? Bueno, esto, como de todo, siempre se aprende, esto ha sido una situación atípica, como decíamos, como tú comentabas, Diego, que nos ha hecho que tengamos que reinventarnos, ¿no? Por ejemplo, quiero recordar ahora el primero de mayo que hemos tenido que hacer, totalmente atípico, en el que no hemos podido salir a la calle, y bueno, pues, ahí decidimos hacer las caceroladas desde nuestros balcones, y demás, hacer el concierto que organizamos, y luego, bueno, pues, intentar utilizar mucho las redes sociales con todos los límites que cada vez el propio sistema capitalista nos va imponiendo para que las redes sociales cada vez, el círculo de expansión de todo lo que vamos difundiendo, pues, sea, esté más controlado, sea más reducido, ¿no? O sea, que ahí también el capital sabe lo que está haciendo porque las redes se le estaban yendo de las manos y lo están controlando sin duda. ¿Cómo podemos seguir luchando? Bueno, pues, se ha hecho de todo, ¿no? Yo quiero recordar alguna acción que se hizo en la defensa del planeta con la proyección de sombras, que, bueno, pues, es un modo de movilización novedoso y que, bueno, pues, ha dado buen resultado y estoy convencido de que lo vamos a volver a repetir. Luego, en el momento que hemos tenido oportunidad, una vez que ya levantaron el estado de alarma, porque aquí parece que estuviésemos en aquella dictadura que según lo que digan los políticos, así que hay que hacer, pues, nada más que levantaron el estado de alarma, pues, desde el TET rápidamente hemos vuelto a las calles, se han estado haciendo, pues, multitud de actos, ¿no? Estuvimos el 5 de junio, hemos estado el 30 de junio también con una movilización estatal de CGT y luego, pues, aquellas otras acciones que con actuaciones propias en empresas o en colectivos, pues, tenemos que seguir desplazando, porque otra de las cosas que hay que sacar a este, o a estos diremos, a estos gobiernos, es que cuando nos hablan de nueva normalidad, desde luego es un fraude a la inteligencia de todos los ciudadanos y ciudadanas el que nos digan de que todo ha vuelto al mismo punto que quedó el 13 de marzo, eso es falso y lo estamos viendo en conflictos que tenemos abiertos fundamentalmente en lo que es la destrucción de empleo y de servicios públicos, lo estamos viendo cómo se han reducido los servicios de autobuses, cómo los servicios de trenes están reducidos, estamos viendo cómo ya se están despidiendo a sanitarios, a aquellos que ya se nos ha olvidado que todo el mundo salía a las 8 de la tarde a hacerles palmas, ahora ya nadie sale a hacerles palmas, sino que incluso alguna gente da pena escucharlo, pero justifican que haya que tener despido o que tengan trabajos precarios en la sanidad, que estemos pendientes de las convocatorias de huelga en el sector educativo en Andalucía al inicio del curso porque hay un gobierno andaluz que no es para nada sensible con la situación de los peques en los coles y con los propios enseñantes y en las condiciones que deben prestar su labor social por eso de que, bueno, son la primera piedra que tienen que enseñar a caminar a nuestros hijos e hijas y dándoles esa instrucción los maestros y sin embargo, bueno, pues no están siendo para nada valorados por las administraciones y en definitiva es un cúmulo de cuestiones que yo ya lo he repetido creo varias veces a lo largo de esta entrevista para que nada cambie para nada se han ampliado las contrataciones de más docentes para que los ratios de alumnos en las aulas disminuyan no se están haciendo inversiones en los colegios para que se prevengan los posibles contagios en los hospitales pues que os cuento qué deciros de los problemas de dotación de equipos de protección individual ya no son los hospitales en cualquier empresa en fin es un verdadero desastre la situación que estamos pero diré que volvió el fútbol y a la gente ya les preocupa menos la situación hay bares y hay fútbol y lo demás lo de los bares va de escándalo porque allí es el único sitio donde no hay que llevar mascarilla con lo cual están llenos todos los días pues la verdad que seguro que nos cuentas y la situación que estamos viviendo la verdad día a día me surge una pregunta y es qué perspectivas laborales de futuro vamos a tener en el futuro más inmediato qué intuye o qué nos vamos a encontrar bueno decía que la realidad es cruda no es decir ya con una prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre hay empresas que no dudan en presentar expedientes de regulación de empleo colectivo despido colectivo y en fin tenemos varios ejemplos ya en Andalucía que se están haciendo se están negociando y que como siempre van a afirmar los de siempre pues la perspectiva en el mercado laboral son muy crudas daos cuenta que además cuando se termine esas inyecciones económicas de que con los impuestos de todas y todos subvencionemos las cargas sociales de las empresas de los ERTE por fuerza mayor los empresarios no van a poner ni un céntimo de su bolsillo y van a proceder directamente a despedir a cierres patronales van a aplicar en su beneficio todo aquello que las distintas reformas laborales han ido beneficiando a la patronal y si os dais cuenta ya nadie ni siquiera del nuevo gobierno habla de derogar la reforma laboral de Rajoy que cuando llegaron al gobierno estos nuevos decían derogaremos la reforma laboral ya nadie habla de eso igual que nos hablan de derogar la ley mordaza y eso que hemos estado ya no amordazados hemos estado encerrados en definitiva bueno las perspectivas no son nada la hueña los índices de desempleo los estamos viendo estamos viendo los índices de pobreza extremo nuestra tierra en Ceuta y Melilla lo estamos viendo estamos viendo el trato denigrante que se sigue dando a aquellas personas que vienen a conseguir que pueda llegar la comida a los supermercados lo que está pasando en los asentamientos en Almería o en Lepe o en en general en la provincia de Huelva de gente que viene a cuidar el campo para que se obtengan productos que luego vamos a comprar a millón en los múltiples establecimientos del capital que los tienen ahí como palacios del consumo donde estamos obligados a ir si queremos llevarnos algo a la boca y desgraciadamente tenemos el vicio de comer todos los días y además varias veces ¿no? Entonces las perspectivas como decía no son nada buenas tenemos que unirnos la clase trabajadora que insisto que por ello creo que el espacio que hemos generado en Andalucía no pagamos más crisis va a ser una buena herramienta pero tenemos que unirnos para plantar cara porque el sistema capitalista no entiende de barcos solo entiende de rendimientos económicos pasando por encima de lo que sea y las personas no importamos es más diré que con tanta alarma que se genera con tantos muertos tantos hospitalizados hospitalizados nuevos con el coronavirus tal y de cual pues viendo la calaña que tenemos de gobernantes pues se nos puede pasar incluso por la cabeza de que joder pues cuanto más nos muramos pues menos pensiones menos desempleo en fin ellos lo ven todos con esa rentabilidad económica con esa desde esas crudas cifras macroeconómicas que son las que a ellos les mueven y en definitiva pues los de abajo las que estamos sufriendo a diario para poder llevar un plato de comida cada día para nuestra familia o para nuestras casas pues no se nos avecinan buenos tiempos y insisto en que desde la unidad de los de abajo tenemos que hacer que los de arriba nos oigan y hagan lo que la mayoría social quiere no lo que una élite se le pase por las narices derivados de planteamientos únicas y exclusivamente mercantilistas basados en la el el beneficio en definitiva bueno el beneficio no me salió la palabra era el 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 lujo el la ostentación el seguir marcando lo que es la hegemonía la hegemonía sobre los demás aquí yo soy el que piso al otro aquí somos cuatro ricos por cuatro mil pobres siempre así en esas proporciones y eso es lo que si nos unimos conseguiremos cambiar si no pues muy mal nos vaya bueno como hablas de unir hay muchas formas de unirse en concreto desde onda barricada tenemos nuestra recomendación particular que es unirse en torno a CGT Andalucía Ceuta y Merilla en torno a la CGT porque es la unión de muchos luchadores y luchadoras que bueno dentro de lo laboral y dentro de lo social no olvidemos que el sindicato también tiene una fuerte vertiente social de lucha social no solamente laboral y tenemos esa herramienta y como herramienta a ver Miguel porque esto claro la gente está escuchando uy cómo podremos actuar cómo no podremos actuar bueno como herramienta la CGT Andalucía ¿cuál es la situación actual de CGT Andalucía? porque igual hay que explicar que CGT Andalucía está ahí que seguimos bien o no seguimos tan bien bueno ¿cómo está CGT Andalucía ahora mismo? CGT Andalucía Ceuta y Merilla que no se nos olvide bueno pues la verdad es que estamos desbordados quiero decir desde el Secretario Permanente desde CGT Andalucía Ceuta y Merilla no damos abasto a asesorar a ayudar a participar en acciones a colaborar en todo lo que podemos con nuestro gente ¿no? Prueba de que estamos desbordados es que cada vez la afiliación sigue creciendo que cada vez tenemos nuevos sindicatos ya somos más de 40 sindicatos en nuestra territorial que la gente busca un nuevo modo de hacer sindicalismo pero nos encontramos que necesitamos dar muchísima formación a todos estos compañeros y compañeras que vienen nuevos porque vienen acostumbrados a sindicatos de servicios a sindicatos que son como gestorías y a que no se le ha tenido nunca en cuenta para participar para tomar decisiones para gestionarse su propio futuro y eso es lo que tenemos que intentar enseñar y para eso estamos haciendo muchos esfuerzos en cursos de formación que también se han visto un poco truncados con el tema de la pandemia aunque nos hemos reinventado y hemos utilizado los cursos online para que la gente pueda irse formando ir conociendo lo que es la CGT y dar forma y empoderamiento porque algo que los trabajadores no se creen es su propia fuerza personal y hay que empoderarnos tenemos que empoderarnos todas y todos para decir que juntas podemos cambiar las cosas y en una empresa en un sector en un colectivo incluso toda la clase trabajadora si unimos fuerzas somos muchos y muchas y somos más que ellos somos más que el enemigo entonces si los de abajo insisto si los de abajo nos movemos los de arriba se caen y es lo que tenemos que hacer seguir generando esa conciencia trabajando muchísimo por supuesto la concienciación y la formación y desde ahí creo que vamos a tener muy buen futuro ya digo no damos abasto los índices de afiliación lo estamos viendo siguen afiliándose muchos compañeros y compañeras también además en la época de crisis parece que los trabajadores y trabajadoras buscan refugio en los sindicatos para que intentar buscar quien le arregle las cosas y nosotros decimos bienvenido bienvenida pero poneros el mono de trabajo porque aquí tenemos que arrimar el hombro todos y todas bueno pues yo voy a voy otra vez a mi tipo de preguntas que perspectiva de futuro tenemos como organización bueno el futuro diré que el futuro es nuestro el problema el problema va a estar en que tenemos unos enemigos muy potentes aquí no es que estemos luchando contra molinos de viento aquí es que desde esos políticos que cuando piden el voto parecen ovejitas o borreguitos o corderitos que nos prometen el oro y el moro y que convencen para que vayamos a darle en el cada plebiscito su apoyo para que luego digan que nos representan o que cuenten el número de votos y que digan que actúan en función de la gente que les votó pues eso nos va a costar nos va a costar cambiarlo la autoorganización el apoyo mutuo que la gente se crea el poder individual sumado al del resto de individuos para que como colectivo seamos capaces de cambiar las cosas eso sería el futuro que quisiéramos pero no debemos engañarnos nosotros somos una organización pues que desde que vivimos o que nos mantenemos a través de las cuotas de nuestros afiliados y afiliadas la mayoría además la gran mayoría trabajadores y trabajadoras muy precarizados y precarizadas decir que como nos mantenemos como organización con esas cuotas como además no podemos dar esos servicios de aquellas organizaciones que compran la voluntad de la afiliación mediante cursos de formación que luego le valgan para optar a una oposición mediante bueno por ser afiliado o cotizante en esta organización vas a tener una reducción en un seguro de tu casa o vas a tener un tanto por ciento de descuento en el viaje si te puedes ir de vacaciones para que para que te ahorres un 3% por ser afiliado o afiliada pues la verdad que en eso tenemos a uno un gran hándicap ¿no? que como CGT está organizado nos va a costar muchísimo poder revertir esto a no ser que bueno como decía antes la conciencia y la formación hagan que desde abajo sigamos teniendo claro cómo vamos a poder revertir la situación imposible no es desde luego es verdad que las situaciones de crisis hacen que pueda haber revoluciones y yo creo en la revolución y por ello trabajamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y además dormimos bastante poco pero la revolución creo que es posible y la revolución tiene que pasar porque organizados en la CGT cambiemos las cosas y es posible y necesario lo que faltan son voluntades y que nuestra afiliación en principio y la clase de trabajador en general se lo crea porque es posible y necesario que cambiemos las cosas pues como siempre es un lujo Miguel haberte tenido pero siempre se queda algo en el tintero nos gusta una última reflexión vamos a empezar que Diego nos diga su reflexión final y continuamos contigo y ya nos das tu última pincelada bueno yo como siempre estas reflexiones son muy cortitas y tenemos un minuto o poco más decir que bueno yo creo que ha quedado muy clara las cosas han dejado muy claras las cosas de cómo va la sociedad y en paralelo cómo va la CGT acompañando a las luchas que hay que hacer dentro de esa sociedad para cambiarla para esa revolución tan necesaria de la que ha habido de la que ha hablado Miguel al final cosa que estoy completamente de acuerdo creo que es totalmente necesaria la revolución y la revolución es cambiar cosas y lógicamente cambiar cosas dentro del sistema hay que cambiarlo puedes optar por cambiarlo desde el sistema con las herramientas que te pone el sistema que bueno uno se puede creer esa milonga después de tanto tiempo pero es que después de tanto tiempo y si eso era posible ¿por qué no se ha por qué no se ha ido cambiando y hemos ido empeorando? hemos cambiado a mal bueno pues ya es hora de empezar a hacer cosas diferentes y creo que aquí está muy claro lo que y con lo que ha estado comentando Miguel muy acertadamente las cosas hay que cambiarlas y hay que cambiarlas con la unión de la gente de abajo ¿por qué? porque somos más o sea si aquí la mayoría queremos cambiar algo ¿por qué no los cambiamos? los miedos pero si los miedos no los meten la mayoría en el cuerpo aquí solo queda eso si queremos cambiar las cosas cambiémoslas no culpemos a nadie de no hacerlo la voluntad por parte de la CGT yo he entendido que es clara de ayudar y apoyar en ese cambio como herramienta no como gestor del cambio sino como herramienta para el cambio y nada muchas gracias a Miguel por esta última intervención de este curso que hemos tenido antes de bueno tomarnos una pequeña bueno pequeñas vacaciones seguiremos trabajando y seguiremos haciendo pero en Londa Barricada necesitamos también un poco de un poco de relax y nada muchísimas gracias por haber compartido contigo Miguel con mi queridísima amiga onda reña Leo con la que hemos tenido ya más de uno más de dos programas y nada y adelante que la lucha sigue y que estamos en las barricadas que es de donde se lucha desde las barricadas y no desde el sillón con Facebook muchas veces se consigue poco o protestando en las barras de bar que ahí sí que no se consigue a lo mejor colocarte un poquillo y estar feliz y contento sí pero más allá de eso la lucha sigue estando en las calles muchas gracias Diego bueno pues Miguel algo que se haya quedado en el tintero quieras decirnos bueno yo hemos hablado más o menos de la situación general yo lo que quiero decir es la receta para acabar con el hambre y con las necesidades básicas de la ciudadanía es urgente urgentísimo que la renta básica de las iguales se imponga porque de esa manera tendremos por el hecho de nacer tendremos las cuestiones básicas cubiertas y a partir de ahí conseguiremos incluso de que dignifiquemos las condiciones laborales porque podremos exigir que las empresas respeten los mínimos de los convenios colectivos los mínimos regulados para que se acabe esa explotación laboral que estamos viendo cómo se perpetúa día a día y que en tiempos de crisis los abusos empresariales ya hemos comentado antes algunos siguen encrechendo para que la patronal siga enriqueciéndose a costa del sudor de la clase trabajadora por eso y como reflexión final urgentísimo que sigamos como CGT influyendo y reivindicando claramente la renta básica de las iguales Muchas gracias Miguel y Diego bueno pues como siempre vamos a terminar el programa una reflexión conclusión yo creo que sería muy fácil estar de parte de los malos pero en este caso en CGT somos el frente ¿no? la barricada tenemos muchos enemigos tenemos el gobierno de enemigos tenemos el recesivo de enemigos tenemos a las empresas como enemigos y la verdad que es duro es duro enfrentarte con tanto con tanto enemigo delante pero que mira la conciencia la tienes tranquila sabes que esta es la línea que tienes que seguir que todo llega tarda pero llega y si nos uniéramos más pues lo conseguiríamos antes pero bueno el camino es largo pero cada vez somos más y yo creo que si estamos en la lucha y en el camino correcto no nos vamos a equivocar así que con esto lo dejamos hasta la próxima temporada así que buenos días buenas tardes y buenas noches de los cobardes nunca se escribió nada eso es venga salud hasta luego hasta luego Gracias.